En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, me ha regado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados han quedado perdonados, porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Entre tantas metas que tenemos, entre tantos objetivos que nos ponemos todos los días, tenemos uno, el más importante. Es llegar a los pies de Cristo como los adoradores del Señor. Y entendemos, gracias al Evangelio, que es necesario y es urgente, llegar a los pies de Cristo para darle el lugar y la importancia a nuestra vida. Porque si Él está en el centro de nuestra vida, si lo adoramos con toda nuestra vida, todo está en su lugar. Y como hoy se termina el Evangelio, vivimos la paz. Queremos dedicar nuestra vida a las cosas del Señor, así como hoy San Pablo dice a Timoteo. Meditar en las cosas del Señor, preocuparnos por ellas. Dedicarnos a todo aquello que proviene de nuestro Señor. La adoración que nosotros queremos dirigir a nuestro Dios es la expresión más profunda y más verdadera del amor. Del amor total que compartimos con nuestro Dios. Entregar a Él nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y junto con nosotros, entregar todos los asuntos de nuestra vida. Entregar la familia, el matrimonio, el sacerdocio, el trabajo, las amistades. Es de mucho cuidado lo que recibimos día a día de parte de Dios. Es de mucho cuidado la adoración porque en tantos momentos, nuestra relación con Dios tiene un toque de la fe de los fariseos. Tiene el toque de la sedia espiritual que nos roba la piedad y el fervor. Cuando escuchamos el Salmo 34 que dice, Gustad y vet, que sabroso, que bueno es el Señor. Es una invitación para nosotros para no perder la piedad verdadera. La piedad que saborea en el amor de Dios. La piedad que nos conmueve y nos vuelve más efusivos, más entregados y más dedicados al Señor. Porque el lugar central, el importante es para nuestro Dios. Y nosotros queremos quedarnos en adoración continua todos los días. No solamente cuando estamos presentando nuestra ofrenda durante la Eucaristía. No solamente cuando estamos escuchando la oración, recibiendo la bendición. Sino convertir toda nuestra vida en una continua adoración al Señor. Que nos permite amarlo con toda nuestra vida. Adorar al Señor significa poner nuestra mirada en Él. Cuántas veces los problemas cotidianos nos enroscan, nos ocupan, nos preocupan, nos roban la paz. Y así como dice la Carta a los Hebreos en el capítulo 12. Poniendo nuestra mirada en Cristo y teniendo en nuestro entorno esta nube grande testigos. Corramos nuestras metas, despojándonos del pecado y del lastre. Es posible lograr las metas despojándonos del lastre de tantos miedos, preocupaciones, tristezas, dolores. Si cumplimos la condición primordial, la principal. Poniendo nuestra mirada en el Señor. Poniendo nuestro corazón, nuestra atención en nuestro Dios. Así como Pedro era capaz de caminar sobre las aguas. Porque él mirando a Jesús caminaba por fe. Era posible para esa mujer hemorroiza lograr la salud. Porque con tanto fervor, buscando al Señor, llega para tocar su manto. Hagamos lo mismo hoy. Yo sé que todos tenemos un equipaje de tanto lastre. Yo sé que nuestro corazón a veces abatido por tantos pensamientos. Se ha vuelto más susceptible, más irritable. Demos este paso en fe. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Y busquemos lo más importante. Busquemos el perdón de nuestros pecados. Busquemos la sanación de nuestra memoria. Busquemos el fortalecimiento de nuestra voluntad. Busquemos la vida de verdad. Estar a los pies de Cristo en adoración implica una actitud tan propia, tan típica de cada cristiano. La actitud de humildad. La humildad que nos pone a los pies de Cristo. La humildad que nos muestra nuestra limitación. La humildad que nos dice, tú no eres Dios. No eres capaz de hacer todo. Necesitas del Señor. Porque el auxilio te viene de lo alto. El auxilio te viene del Señor. Es la humildad que tantas veces la percibimos tan de cerca a través de la experiencia de nuestra fragilidad y nuestro pecado. Esta experiencia que para nosotros no es un motivo de auto rechazarnos, sino es un trampolín para terminar a los pies de Cristo. Como aquella mujer pecadora que entrando a la casa del fariseo Simón, recibe el perdón de sus pecados, recibe la vida nueva, reconoce su fragilidad. Es ella que a través de este acto de fe entrega todo y expresa el amor por el Señor. No es un acto de fe automática. Es un acto de fe amorosa. Una fe que llega a los pies de Cristo y entrega el perfume con el cual antes atraía a los hombres. Estas lágrimas que expresan el arrepentimiento verdadero. La conversión que nace en lo más profundo de su corazón. Ella toca a Jesús con su cabello con el cual antes atraía a los hombres. Y deposita los besos en los pies de Cristo con los cuales antes había caído en tantos pecados. Queremos hoy aprovechar el momento de la Eucaristía para acercarnos al Señor y entregarle todo lo que somos. De pronto tú hoy estás abatido por una fragilidad, por un pecado que te persigue día a día. O estás palpando tu pequeñez. Entrégalo todo al Señor. El Evangelio de hoy también nos hace pensar. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes con tantas personas que tenemos a nuestro lado? Que se manifiestan con pecados, que se manifiestan con fragilidad, con caídas y errores. No seamos como los fariseos. Ellos sabían qué ocurría en la vida de esa mujer pecadora. Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos, la había ayudado de verdad. En el corazón de los fariseos surgían pensamientos de juicio. Más no surgían los deseos de llevar a esta mujer a la salvación. De rescatarla de su vida. De buscar la oportunidad para darle un consejo. Participemos en el misterio de Cristo, el que salva y sana, el que perdona los pecados. Y si tú a tu lado tienes una persona que necesita de la ayuda divina, no te quedes callado. Háblale, pero con mucho amor, con mucha misericordia. No pasando de largo, sino llevando a la persona que tanto amas, a la misericordia del Señor, a la salvación de lo alto, al cambio de vida. Que la gracia del Señor que hoy actúa en nosotros, nos acompañe a todos. Háblale, pero con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor. Háblale, pero con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor. Háblale, pero con mucho amor, con mucho amor. Amén. 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 Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio, de pecadores, los toros angélicos, y el alma mía cantan conmigo.